¿Qué es la congresista Mari Carmen Alba? ¿Qué es la congresista Isabel Cortés? Puede hacer uso de la palabra. Gracias, gracias presidenta. Y yo creo que primera vez escucho hablar del congresista García, pensé que era el colega Nano García, Nano Guerra García. Bueno, congresista Isabel Cortés, el señor Arturo Alegría García es integrante de la Comisión de Ética. Ahora sí, adelante. Bueno, la pregunta que hacía, sí, la congresista Alba sí se presentó, se me acercó a pedir disculpas, pero, presidenta, esta agresión no es hacia mi persona. Yo sé defenderme, yo sé, siempre me he defendido y sé defenderme. La agresión es a los trabajadores. La vulneración es, por ejemplo, a los obreros municipales, ya que la mayoría son mujeres, por ejemplo. Y así sucesivamente muchos, muchos centros de trabajo son mujeres. Entonces, y es una, es una, es una investidura, no sé, esto es hacia ellos. No, no, como decía, no tengo nada, 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 este, nada contra la, la colega, este, María del Carmen, sino esa es la, es la actitud, el actuar, el respeto que ella tiene que tener hacia los demás. Porque ahí en el Congreso todos somos iguales, todos merecemos el respeto. Y aquí en el Congreso estamos para demostrarle ese respeto, como dije antes, ese respeto, ese trabajo, ese compromiso de trabajar conjuntamente en equipo para los ciudadanos, para el pueblo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Ese es el ejemplo que tenemos, no solamente que nos vea, sino que tenemos que demostrarle a la gente, a las mujeres trabajadoras, ¿no? Eso es, este, presidenta, gracias. Gracias, congresista Isabel Cortés. El congresista, antes, antes, este, un momentito, congresista Liz Arzaburo, le voy a dar la palabra al señor, este, Arturo Alegría, congresista, también de la Comisión de Ética. Adelante, congresista. Gracias, presidenta. Voy a, tal vez, voy a pedirle a la congresista para tener más notoriedad, a ver si es que me puede recomendar algunas estrategias, ¿no? Yo siempre sigo sus ilustrativas intervenciones en el Pleno. Más allá de eso, presidenta, quería zanjar, porque no entendí bien, desvió tal vez la pregunta, porque habla la congresista Cortés, dice que esto fue una agresión a todos los trabajadores del Perú, no entendí bien. O sea, quiero entender, se acercó, porque la idea es que aquí, presidenta, tengamos que hacer un juicio en relación a los hechos. Entonces, se le ha hecho una pregunta a la congresista para saber si es que la congresista, Maricarmen Alba, se acercó a ella a solicitarle disculpas, o si es que tuvo la intención de hablar con ellos. Es una pregunta simple, ¿no? Para poder nosotros, finalmente, de acuerdo a esas acciones, también tomar una decisión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arturo. Congresista Isabel Cortés, por favor, sé puntual en la respuesta que se está haciendo, en función a la pregunta que se está haciendo, en este caso, el congresista Arturo Alegría. Gracias, presidenta. Yo me refería a que es a la falta de respeto a la investidura parlamentaria. Tanto yo, como Isabel Cortés, congresista, también como la colega María del Carmen. Igual, eso es lo que yo quise, lo que estoy diciendo, presidenta. Muchas gracias. Congresista Isabel Cortés, la pregunta del congresista Arturo Alegría es que si la congresista Maricarmen se acercó a pedirle las disculpas del caso. O sea, si se ha acercado o no se ha acercado. Eso es lo que yo entendí. Entonces, me gustaría que nos dé una respuesta respecto a ese tema. Pero, ya les dije, ya les expliqué que sí, ella se acercaba a pedirme disculpas. ¿No? Gracias, congresista Isabel. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!